Y bueno, pues también nos vamos con el reporte de, o mejor dicho, con el comentario, el punto de vista del diputado de Acción Nacional por ese estado, por el estado de Veracruz, el licenciado Enrique Cambranis Torres, a quien saludamos con mucho gusto, y agradecemos el que nos tome la llamada. Diputado, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén, aquí con el gusto de saludarlos y les alejo a la orden. Pues el motivo de la llamada, diputado, es obviamente para que usted nos dé los pormenores, usted que está más de cerca, más en carne viva, viviendo esta situación del estado de Veracruz. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son las, ahora sí que las acciones que va a tomar Acción Nacional a este respecto? Bueno, de entrada, seguramente comentaban sobre el contexto donde lamentablemente el estado de Veracruz está subiendo en una crisis complicada. Digo, desde luego que es económica, pero tiene un origen político y de manera muy lamentable, digo, se vino a funcionar durante meses precisamente por el que ahora es nuestro actual gobernador electo, y lo anunció precisamente de la crisis increíble que se tenía, en desabastos en todo tipo, no nada más en medicinas, en pagos a diferentes proveedores, y hoy prácticamente se va destapando, se va destapando lamentablemente para acceder a Veracruz, se va destapando el increíble adeudo que se tiene, no solamente con empresas, sino también desde luego con los empleados. Y ellos dicen que es encadenado en lo que ahora escuchamos, lamentablemente, hacerse ver y va a hacerse escuchar a través de bloqueos que ahora afectan, no nada más al gobierno, sino también a todos los veracruzanos, prácticamente en la mayoría de los lugares, pero sobre todo en Veracruz y en Jalapa, ¿no? Digo, este es el contexto en el cual estamos arrancando, el partido seguramente ha fijado en la posición del terrorismo, como diputados federales, lamentablemente la situación, hemos buscado ayudar con el que se da el gobierno entrante, con el propio gobierno federal, para ayudar, por un lado, a los alcaldes, que también hay una crisis importante ahí con los pagos que hacen falta, y poco a poco que este gobierno al saliente puede estar pagando pronto todas las deudas que se tienen, para precisamente pronto, entre enero y diciembre, enfrentar un gran reto, pero estoy seguro que hay gente capaz, encabezados por Miguel Ángel, gente capaz para atacar y empezar a dar los primeros pasos para salir adelante en esta grave crisis que nos tiene hundido el actual gobierno, sobre todo el gobernador que se está huyendo, ¿no? ¿Cómo percibe usted a la gente que se ha acercado, se ha aproximado a usted, diputado? ¿Qué le preguntan, qué le dicen? ¿Cuál es su sentir de la gente veracruzana? Sí, pues de entrada, angustia en algunos casos, mucha incertidumbre para los que no tienen, en todo caso, aparentemente deudas de primera mano con el gobierno, pero lo cierto es que si está causando un estrés importante en la sociedad, digo, una sociedad que siempre ha sido y seguro será alegre, lamentablemente en estas fechas todo el mundo anda estresado en sus trabajos, en la propia escuela, ya no sabes en qué momento no podrás andar en tu vehículo o realmente, digo, yo creo que es angustia, es incertidumbre y es de mucho estrés, lamentable. Fíjese usted que el día de hoy, pues obviamente el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, dijo que va con todo contra Duarte, que en el primer día que va a estar gobernando, que gobierne Miguel Ángel Yunes, va a dar una noticia muy importante, bueno, pero también nos gustaría saber de dónde van a sacar recursos mientras sucede toda esa transición, con este golpe que dice que va a acestar, Miguel Ángel. ¿Usted qué opina a este respecto? Bien, Dico, desde luego coincidimos con él y seguramente la gran mayoría de los veracruzanos. ¿Lo apoyan totalmente? Sí, no solamente es el hecho de castigar y contra él, lo que ha dicho y creo que es importante que muchos de los recursos, ojalá todos que se han robado, puedan regresar de nueva cuenta de las FARC y poder precisamente solventar muchos de los datos. Se ha hablado precisamente de que hay propiedades que pueden precisamente ser incautadas y precisamente que el gobierno las venda y pueda tener esos recursos. Hay cuentas que saben de que están congeladas y creo que el hecho, como hoy viene la anuncia de ir de frente, va más en el sentido de luego de ser castigado porque la gente, y así es prácticamente el tema de la ley, pero también parte de ello para recuperar otros recursos, de entrada, con él a la cabeza, pero sabemos también que hay muchos cómplices que también creo que deberán ser castigados y desde luego que devuelvan mucho de lo que se han llevado y precisamente esa es una de las maneras de precisamente recaudar algo de recurso para empezar a solventar todos los pendientes que tiene el Estado. Diputado, se observa un panorama muy complicado en lo social, económico, en seguridad. ¿Qué cree usted que sea la prioridad en este momento? ¿Por dónde comenzar? Bueno, yo creo en este momento desde luego lo que hemos estado haciendo como diputados, como veracruzano, es estar totalmente solidarios con Miguel Ángel Llunes, él tiene una retografía muy clara de lo que ha sido a partir del mismo plan veracruzano, a partir de estar escuchando a todos los ciudadanos, todos hemos participado con él y dado nuestros comentarios, pero estoy seguro que él tiene claro los primeros pasos que hay que dar, digo, entre ellos es importante una recuperación económica por todos los pendientes y adeos que se tienen, pero desafortunadamente tenemos un atraso en todos los campos, seguramente escucharán deudas, escucharán problemas de atraso en educación, atraso en salud, el tema de inseguridad, digo, cómo dejarlo de lado. Todas las áreas son importantes, estoy seguro que se está armando y tiene ya un fuerte equipo que en base a lo que ha estado escuchando, estarán los primeros pasos para bien del Estado. Es una lástima que un Estado tan hermoso se encuentre en esta situación, obviamente esta situación de inseguridad, de crisis humanitaria, y nos gustaría saber si, qué están haciendo en la Cámara de Diputados para resolver algunos de estos problemas, diputado Enrique Cambranes. Sí, pero de entrada y lo hemos comentado, coincidí contigo, Veracruz es prácticamente un Estado muy rico, no solamente por lo que tiene en tierra, territorios, por su naturaleza, sino también por su gente. Entonces coincidió totalmente contigo, lamentablemente los malos gobiernos que hemos tenido lo han tenido en una pobreza increíble que no debería estar. Los pasos que hemos dado como diputados, y te comentaba hace un momento, ha sido entre ellos precisamente hacer puntos de acuerdo, pronunciamientos importantes, primero por un lado para apoyar a los alcaldes que tienen una red importante que el recurso que está destinado a ellos y que están parados, desde luego también hacer llamadas al propio gobierno federal para que pirara hacia Veracruz, como lo ha hecho nuestro gobernador electo, y desde luego lo que hemos hecho siempre es estar de la mano y ser solidarios con nuestro próximo gobierno para el tema del presupuesto, para precisamente apoyar con todo y poder tener algo de estabilidad en esta entrada, y como te decía, yo estoy seguro que lo más importante que es el recurso humano lo tiene ya y que precisamente con ello empezarán a hacer un trabajo importante y con nosotros, contar con nuestra trinchera como un soldado más para apoyar a todo el estado de Veracruz. Hay personas malpensadas que dicen que Miguel Ángel Llunes está utilizando los hospitales para chantajear al gobierno federal, y bueno, pues él insistió en que es importante, que es urgente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público atiende este tema. ¿Usted piensa que está exagerando Miguel Ángel Llunes? ¿Usted piensa que únicamente es chantaje para el gobierno federal? Pero, ¿cómo? No he entendido la pregunta, perdón. Sí, muchas, algunas personas dicen que es chantaje nada más esto del hospital, es que es una exageración lo que está diciendo Miguel Ángel Llunes. ¿Usted ha visto en los hospitales cómo está la situación, diputado? Sí, claro, digo, me ha tocado a mí todavía, a mediados de este año, tener la oportunidad de conseguir algunas donaciones de medicina, todavía ni siquiera había en las campañas, pero la oportunidad precisamente de estar a cumplir en hospitales, en la idea de que iba yo solamente a apoyar una parte de las ayudas que tiene un hospital, y fue lamentable y triste encontrarte en todos los hospitales, en todos los hospitales. Entonces, primero, una carencia importante de lo básico en el tema de medicinas, y desde luego la gente esperando como si fuera agua a las medicinas. No, sí, claro, esto te hablo de hace varios meses, entiendo que ahorita, con la grave crisis que se tiene, seguramente estará peor, ¿no? Desde luego que coincido. Son muchos puntos que hay. Entonces, para nada es una exageración, ni mucho menos, ni chantaje para el gobierno federal. No, estamos, lamentablemente, lamentablemente estamos en una situación muy complicada en Veracruz, y desde luego que lamentablemente el tema salud se va a afectar de manera importante. Pues agradecemos mucho, ¿qué más nos decía agregar? Pues desde luego, como comentábamos hace un momento, es importante entrarle todos, en la trinchera que estemos, como ciudadanos, todos prácticamente como diputados de la mano, con el próximo gobierno, y desde luego, de manera solidaria, hacer lo que esté en nuestra parte para estabilizar pronto esta lamentable situación. Pues muchas gracias por sus comentarios, por hacernos saber que está haciendo Acción Nacional ahí en el Estado de Veracruz con esta crisis humanitaria. Le mandamos un fuerte abrazo, y estamos aquí a sus órdenes en el punto crítico, diputado Enrique Gambranis Torres. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un fuerte abrazo. Gracias, un fuerte abrazo. Desgraciadamente, usted ya lo escuchó, no es una exageración, ni mucho menos la gente que lo está viviendo, la gente que está en Veracruz, pues sabe, sabe cómo está la situación en este momento, y bueno, pues no faltan los malpensados que dicen que es únicamente, es una exageración. Vámonos aquí hasta la Ciudad de México a ver qué está sucediendo en nuestras delegaciones. ¡Vámonos aquí! Gracias por ver el video